Hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Voz es Diversidad Sexual con el tema Arte y Visibilización con Susana Casarín. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Como les dije, estamos en su programa Voz es Diversidad Sexual con un tema de mucho interés para el Instituto Morelense de Radio y Televisión que es de donde se está transmitiendo. Hoy contamos con la presencia de una gran fotógrafa, editora de sobre todo en especial de libros de fotografía, comunicóloga y excelente amiga Susana Casarín. Bienvenida. Muchísimas gracias Alma González. Gracias por lo de excelente amiga. Gracias. Es un honor Susana. Pues bueno, vamos a entrar en materia Susana. Tu trabajo es conocido, pero necesitamos difundirlo más porque tiene una razón de ser muy valiosa. ¿Tú podrías, por favor, empezar platicándonos tu obra de la que vamos a hablar hoy sobre transgeneridad, transexualidad, tú la inscribes dentro de este terreno o es un tema que tú lo consideras más allá de lo que te estoy planteando? Sí lo considero un poco más allá. Digo, lo principal evidentemente es que mis personajes, mis historias de vida son transgéneros, travestis, pero tiene que ver también con la imagen, con el arte y con visualizar, con visibilizar, con hacer presentes a estos personajes. ¿Cuántos años llevas realizando este proyecto? ¿Y puedes platicarle a nuestro público de qué se trata? Sí, pues desde el 2006 empecé con este proyecto, empecé en Veracruz y de alguna manera no fue nada como pensado o prearmado. Yo trabajo mucho por intuición también y me gusta mucho contar historias de vida, ¿no? Entonces, inicio en Veracruz porque ahí es donde tengo el primer contacto con una travesti, Cintia, que la conozco trabajando en una cantina a la orilla del río Papaloapan, en Tlacotalpan. Y, bueno, me llama la atención ella, su persona, cómo la trata la gente que va ahí a la cantina y la gente que trabaja en la cantina. Y al final me quedo como para platicar un poco y preguntarle, pues, como a qué se dedica o por qué permite también ese tipo de trato, ¿no? Y de ahí surge ya mi interés por estos personajes. ¿Qué trato era el que le daban, Susana? Pues muy discriminatorio. Se burlaban mucho, la tocaban mucho, este, como, sí, como en un tono de burla, ¿no? Y de que ella tenía que aguantar los malos comentarios, las críticas, la risa, ¿no?, en relación a ella, a su físico. Ya. Y este proyecto que dices que tienes desde el 2006, que son 12 años ya de trabajo, es un trabajo muy amplio y extenso. ¿Cómo lo has titulado? ¿Tiene un solo nombre o es...? Sí, se llama, el proyecto se llama Realidades y Deseos. ¿Es un trabajo que incluye a más personas trans o es nada más único a tu personaje, este, Cintia, que acabas de decir? No, tengo varios personajes. No muchos porque precisamente como me tardo en entrar como ya en confianza con ellas. Y, digamos, no son, no son snapshots, no son fotos, este, que yo tomo en la calle o en algún show, una cosa así. Los, los elijo, las elijo con mucho cuidado, este, a los personajes las elijo con mucho cuidado. Y, este, y finalmente como me integro mucho con ellas, en su casa, con sus familias, con sus amigos, en su trabajo, entonces, sí me lleva, pues, por lo menos más de dos años cada personaje por ahí. No, qué barbaridad. Es mucho tiempo, es mucho tiempo de trabajo, de preparar, de producir. Y luego, ¿qué sucede con ese trabajo que tú has producido y, pues, realizado? ¿Lo expones o qué ha sido, cuál ha sido su historia de exposiciones? Pues, sí, como, como uno de los principales objetivos es visualizar y visibilizar a, a estos, estos personajes y, además, también yo creo que a mí me interesa mucho contribuir, aunque sea con un granito de arena, a que sean respetadas y que la gente, si, si no le gusta, si no las entiende, por lo menos que las respete. Entonces, es muy importante que ese trabajo se vea, ¿no? Y he tenido varias exposiciones en la Ciudad de México, en el extranjero y un libro que a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño porque forma parte de una colección que se llama Luz Portátil, que es una colección que edita Artes de México. Me imagino que habrán escuchado de, de este editorial y ha sido un esfuerzo, un esfuerzo tanto del gobierno de, de la Ciudad de México como de la Editorial Artes de México para producir, editar esta, esta serie. Sí, algo que me faltó, este, mencionar en tu presentación es que has expuesto a nivel nacional e internacional, ¿a qué tantos lugares ha viajado esta exposición? Pues, mira, ha ido a España y a Estados Unidos. Susana, además de estos lugares que mencionaste, ha viajado tu exposición a otros lugares del mundo, pero por favor, todavía no nos contestes, tenemos que hacer un pequeño corte. Regresamos en breve. Que bueno que continúan con su programa Voz es Diversidad Sexual, con el tema de hoy Arte y Visibilización, con la fotógrafa Susana Casarin. Susana, estábamos platicando antes del corte, ¿de qué otros lugares, en qué otros lugares has sido expuesto tu trabajo de realidades y deseos? Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, Alma, porque justo recientemente tuve una experiencia muy, muy interesante en febrero de este año. Fui a la India y dentro de algunas actividades que tuve me invitaron a presentar el libro este que te comento de la colección Luz Portátil y a dar una plática también con mi trabajo en una universidad. Entonces fue una cuestión genial porque di una plática en una universidad islámica sobre transgéneros. Entonces sí fue una experiencia muy única e interesante. Entonces bueno, con esto te respondo que en la India y en China también se fue una colectiva de 45 miradas mexicanas hace ya bastantes años y iba a mi trabajo también. Ya, la experiencia en la India, ¿fuiste específicamente a hacer esta exposición o a continuar tu trabajo? A continuar mi trabajo también. ¿Qué realizaste allí también? ¿Nos puedes platicar un poco sobre las transgénero de la India? Sí, fui a hacer los pininos, el principio, porque esto va a llevar bastante tiempo, de mi trabajo con transgéneros indios que se llaman chígeras. Entonces, bueno, pues es muy complicado por el idioma. Ahí sí todavía están un escalón más abajo que los transgéneros en México. ¿A qué te refieres con un escalón más abajo? Que son todavía mucho más discriminados, que corren riesgo, como lo corren aquí también, pero allá es como mucho más común de que las maten, no viven con sus familias, como por ejemplo sería el caso, que ya podemos platicar más adelante, de las buses que viven con sus familias. Entonces, no, aquí viven en casas separadas como a las afueras de las poblaciones. Ya, y entonces, ¿te fue bien? ¿Pudiste establecer contacto con ellas? Sí, sí, sí. ¿Empezaste, digamos, la parte inicial de todo este proyecto que es de seguro? Si aquí en México te ha llevado dos años por personaje, ¿qué será yendo hasta la India? Sí, me va a costar un poco más de tiempo, pero sí, fue mucho mejor de lo que yo me imaginaba porque no pude hacer ningún contacto antes de irme. Intenté con organizaciones, asociaciones, pero no hubo una buena respuesta y fue hasta que llegué ahí a Delhi y, bueno, ya me conecté con ciertas personas. Tuve el apoyo también de la Embajada de México en Delhi, en la India, perdón, y, bueno, finalmente hice, inicié ya algunos retratos con ellas y, bueno, tenía obviamente un asistente que era además traductor y además guarura. Porque es muy raro, es muy raro ver una mujer occidental, sola, ¿no?, con cámaras, este, sobre todo en lugares que no son turísticos, ¿no?, en zonas que no son turísticas. Claro, entonces ahora es muy prematuro pensar en que podemos conocer, que la gente, el auditorio pudiera conocer material de la India. Yo creo que todavía no es... Por lo menos un año más seguro. Un año más nos esperaremos, entonces, pero mencionaste a las mushe, ¿puedes hablarnos de la experiencia con Oaxaca? Pues mira, eso es lo más reciente antes de las yijeras en India, ¿no? Y, finalmente, me interesó mucho trabajar con las mushes porque es, de alguna manera, en diferentes circunstancias, es diferente a los personajes que he trabajado en el Estado de México y en Veracruz. Las mushes, por lo general, viven con su familia y la familia las acepta, sobre todo los miembros femeninos de la familia. Hay por ahí algún papá o hermano que no las acepta tan fácilmente, pero su situación es totalmente diferente, se adaptan muy bien a la sociedad, usan los trajes tradicionales, conviven en las fiestas. De hecho, hay una vela mushe, la vela tradicional de Oaxaca, pero para que realizan las mushes y va la misma cantidad de gente que van al otro tipo de velas. Susana, mencionaste también el Estado de México, creo, que allí también trabajaste, ¿con quién fue tú? Ahí tuve dos personajes, Erika, en el Zahualcóyotl, y Agustín, en Egatepec. ¿Cómo te fue? ¿Introducirte, establecer la relación, empezar el trabajo? Ahí sí fue más complejo que en Veracruz porque, obviamente, son zonas más aguerridas, ¿no? Más fuertes. Entonces, Erika ha sido un personaje muy interesante y muy importante para mi serie. De hecho, ya es una muy buena amiga mía. Ella es transgénero y ella vive en el Zahualcóyotl. Y es una persona que ha leído muchísimo, que tiene una capacidad para arreglar textos, para corregir textos. Es una persona muy interesante. Y he estado en su casa en varias ocasiones. Y, bueno, pues, en el Zahualcóyotl es hasta cierto punto un poquito más leve que Ecatepec, ¿no? Ecatepec sí, de donde es Agustín, que ahorita está refugiado en Estados Unidos, porque su vida estaba en peligro, y la de su familia. Ecatepec sí, en Ecatepec sí sentí como la mala vibra y la fuerza. Sí, me lo puedo imaginar por la fuerza que tienen tus fotografías, que esperemos que ojalá las pueda conocer el público también. Susana, nos vamos a ir en breve a un corte. Ahorita continuamos. Nada más les recordamos los teléfonos de producción 243-6200, extensión 184 y 188. También en redes sociales, en Twitter, arroba Voces, y en Facebook, Voces. Regresamos. Continuamos con nuestro programa Voces, diversidad sexual, con la fotógrafa y editora Susana Casarin. Habla Mondo sobre su trabajo Arte y Visibilización, con la exposición que tiene ella 12 años realizando Realidades y Deseos, Historias de Vida. Susana, hablemos un poco de las causas que llevan a vivir a estas personas en estas condiciones de vida. Tú has podido, con este trabajo de tanto tiempo y de varios lugares, por cierto, también, ¿coinciden siempre las mismas causas, los mismos orígenes de por qué viven en esas condiciones? Pues fíjate que sí hay un lugar, una situación común que toca a cada uno de mis personajes, que es la falta de posibilidad de conseguir empleo por su físico y por consecuencia por esta discriminación y por esta no querer ver que finalmente todas ellas son personas muy valientes que son congruentes además con su decisión. O sea, platicando con Arnoldo Krauss, que sí me gustaría nombrarlo porque esta serie de Luz Portátil lo que conjunta es las fotografías y el texto de alguna escritora o escritor que nosotros invitamos a participar con nosotros. Arnoldo Krauss, que escribió el texto de mi libro, le decía yo, es que son mujeres en cuerpos de hombres, así las identifico, así las describo, ¿no? Pero el físico, porque además hay otra cosa bien importante que no te he comentado y yo específicamente he escogido personajes que no tienen la posibilidad económica de operarse, digamos que no son estas guapas güeras que están en la calle o que no están en la calle y que las contratan telefónicamente o una cosa así, que tienen unos cuerpazos y eso no, yo he a propósito buscado personajes con problemas económicos, personajes con situaciones marginales de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues les cuesta trabajo también tener este físico en el que no distingas fácilmente que el cuerpo no es de mujer, ¿no? De nacimiento, como dicen. Exacto. Entonces, esto les genera una animadversión y un rechazo muy fuerte. Entonces, las condiciones de vida de estas personas son muy difíciles, de mucho riesgo, muchas son asesinadas desafortunadamente. Y gracias a trabajo como el tuyo, estamos aprendiendo a vivir y a familiarizarnos aquí en el estado de Morelos está sucediendo esto y lo cual nos da mucho gusto que tú estés viviendo también en el estado de Morelos, porque creo que aquí podrás encontrar también personajes. Susana, ¿cómo es tu proceso creativo de producción? Ya nos mencionaste algo de cómo preparas el trabajo, pero ¿cómo es el proceso creativo? O sea, así a grandes rasgos. Bueno, mira, normalmente mi trabajo es documental. O sea, bueno, mis fotos están hechas en sus casas, en sus trabajos, con sus amigos, en casas de sus amigos. No hago foto de estudio, sí de alguna manera manipulo, si se pudiera utilizar esta palabra en el buen sentido, la fotografía. Es decir, lo que yo encuentro en las casas, en los espacios que ellas están, lo que encuentro lo acomodo, de tal manera que armo mi cuadro, tal y como para mí es lo mejor, en términos estéticos también, ¿no? Aprovecho, pero yo no llevo cosas de fuera o las saco de sus entornos. Ese sería como mucho mi sistema de trabajo. Una pregunta, ¿tienden a hacer, a modelar a muchas personas trans, como mucha gente, que nosotras mismas, a veces, cuando nos van a tomar una foto, tomamos una pose? El trabajo que yo conozco tuyo no se ven en una pose, se ven de una manera casi siempre muy natural, muy cotidiano. ¿Tú buscas eso a propósito, que no estén posando, como se dice? Sí, 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 sí. De hecho, hubo a lo mejor una o dos personas que fotografié y que posaban tanto, o sea, que no me funcionaba para mi serie, ¿no? Este, sí, es importante para mí, dentro de todo, que, digo, que sí hay una cierta dirección de mi parte, pero que no haya como un sobre, una sobreactuación, digamos, ¿no? Claro. Susana, todo este trabajo que de 12 años, lo reitero, porque sí, son muchos años y, pues, mencionaste Estado de México, Veracruz, Oaxaca y la India. Cuatro lugares mínimo, dos años de trabajo por personaje, supongo que mucha fotografía antes. Entonces, y esta vivencia, porque convives con ellas de manera cotidiana y nocturna, te metes al lleno de la familia, ¿qué te ha dejado toda esta experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Tu vida es la misma de antes? Pues, no, fíjate que sí me siento privilegiada. He aprendido muchísimo. Yo creo que, así como yo estoy tratando de darles a ellas esa visibilidad, he aprendido muchísimo de ellas, de su valor, de su coraje, de sus decisiones, de cómo van manejando esa falta de apoyo de parte de las autoridades, de parte de la sociedad. Ha sido una experiencia para mí muy, muy, muy importante. Hay algunos colegas que ya me han dicho, oye, ya es mucho tiempo, ya son muchos años. Yo creo que hay proyectos y muchos otros fotógrafos también lo comprueban eso, que te llevan toda la vida. Susana, pues, ¿qué más? Me gustaría hacerte más preguntas, pero resulta que se nos acabó el tiempo. Quisiéramos saber qué sucede a futuro con esto, pero ya habrá oportunidad. Entonces, te queremos agradecer, perdón, muchísimo tu presencia aquí en el estudio, en el instituto y sobre todo en el estado de Morelos. Muchas gracias, Susana. Y yo les quiero agradecer mucho también al instituto, al estado de Morelos, les deseo la mejor suerte y de veras muchas gracias por invitarme. Gracias, Susana. Pues nos despedimos. Este es su programa Voces, Diversidad Sexual. Nos escuchamos y nos vemos en una semana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!